Hola que tal, yo soy la mugre, aquí estamos en Undertale, estamos aquí en la zona de basura Y creo que tenemos que continuar, si, vamos a continuar por aquí Veamos, que encontramos, viene una bici Dejas la mano en la bicicleta oxidada Su, su, bocina, suena desesperada Un ordenador machacada, está vacío por dentro Es una nevera, no tiene marca, y parece nuevo Dentro tiene unas barras de comida, ¿llevar uno? Sí Comida de astronauta, bien, ¿hay más? Sí Ya está, solo hay dos Es un DVD de anime Hay marcas de garras por los lados Parece un muñeco de entrenamiento normal y corriente ¿Lo quieres pegar? Venga Pegas al muñeco ¿A quién le importa? Oh, algo está pasando Oh, quizás no tenía que haber pegado al muñeco Tonto, ¿crees que puedes hacerme daño? Soy un fantasma que vive dentro de este muñeco Mi, mi primo vivía dentro de un muñeco también Hasta que Llegaste tú Cuando hablaste con ellos pensaba que iban a tener una buena charla Pero las cosas que dijiste Horrible Asombroso Increíble Les asustó fuera del muñeco Humano Asustaré a tu alma fuera de tu cuerpo Oh, mierda Vale, pues tenemos que hablarlos para matarlos, ¿no? Hablas con el muñeco No parece mucho para conversación Nadie está feliz con esto Oh Oh Interesante Cuidado donde apuntas los ataques mágicos Oye, tú Deja que olvide nada sobre magia Interesante Eh, hablamos otra vez No parece mucho de conversación No hay islamelito con eso Vale Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Boom Ajá Está haciendo un baile de Skat sin brazos Venga, vamos a pegarle Boom Idiota Idiota, idiota, idiota Aún si atacas a mi Eh Corpo Nunca me atacarás a mí mismo Ah O sea, a mí Soy incorpóreo Espera Eh, muñeco es un cumplido o no Uy Vamos, vamos, vamos Pégale, pégale O, lo esquiva Vale, entonces vale que tengo que hablar Hablar es la solución Parece ser Usaré tu alma para cruzar la barrera Huele a una tienda de ropa El que huele a una tienda de ropa Ahora lo hago con el muñeco No parece mucha conversación Me quedaré en la ventana de una tienda bonita Está Está cubriendo de algodón a la caja de diálogo Me parece mucha conversación Nadie está feliz con esto Entonces todo lo que quiero será mío Oh Ok Vaya Eso no ha hecho nada Hablar No parece mucha conversación Nadie está feliz con esto Ah, sí Supongo que esto vengará a mi primo Oh, mierda, mierda Ay, venga Puedo hacerlo, puedo hacerlo No parece mucha conversación Nadie está feliz con esto ¿Cuál es el nombre de otra vez? Uy Vamos Pégale Bien Está llenando de algodón a la caja de diálogo Lo que sea, lo que sea, lo que sea Ay, mierda Mierda Dice mal Puedo hacerlo, puedo hacerlo Solo llevará tiempo Débil, débil, débil Débil Eso es Vamos Inútil 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 Vamos Vamos Pum Pegamos a pegarle Esta vez Total Parece que lo mismo pasa Bien Por aquí Eso es Bien Oh, mierda Aquí Tontos, tontos, tontos Recuerdo como dije No dispararme Bueno Fracasados Estáis despedidos Voy a reemplazaros a todos Ahora verás Mi verdadero poder Voy a depender de la gente que no son basura La sala se llena de sonidos de... Metálicos Misil mágico Misil mágico Están mandando a sus balas Vale, vale Otra vez Intentar Wow Oh Ah, bueno Uno Aquí ponía Ahí Estoy mirando al espejo Y todo este mira con la misma expresión Venga Podemos hacerlo Podemos hacerlo Bien Bien, 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 bien Ay, mierda Vale, vale La vuelta Y atacar ¡Pum! Todos Eso es No puede ser Estos tíos Son peores Que los otros ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No necesito amigos Eso es un cuchillo Tengo cuchillos Tengo cuchillos Me he quedado sin cuchillos Pero no importa No me puedes hacer daño Y no puedo hacerte daño Te quedarás atacándome para siempre ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Eh! Lluvia ácida ¡Oh! A la mierda Me voy de aquí No he dicho a la mierda Pero más o menos Es lo que he dicho Por ahí Algo así Hey, eres tú Perdona, te he interrumpido, ¿verdad? En cuanto he venido Tu amigo se ha ido Y parecía que os estabais divertiendo Oh, espera ¿No me atacaste antes? Oh Que incomodo Perdón, ten un buen día Me parece que algo diferente hubiera pasado Si no lo hubiera atacado en la tutorial Bueno Me voy a casa ahora Solo te aviso Para que no me sigas accidentalmente a mi casa Seguramente no te gustaría Parece que vamos a seguirle a su casa Oh, hola Me has seguido Mi casa está por aquí, arriba Así que seguramente no quieras venir por aquí Espero que eso ayuda Parece que vamos a seguir por arriba Pero primero vamos a guardar la partida Y vamos a dejarlo aquí por hoy Muchas gracias Yo soy la mugre Y nos vemos próximamente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!